Triste en la vida de un huerfanito que a sus padres no ha conocido Triste en la vida de un huerfanito que a sus padres no ha conocido Desde muy tierna perdí a mis padres a esas joyas inigualables Desde muy tierna perdí a mis padres a esas joyas inigualables A mis hermanas, a las mayores yo les pregunté que es mi padre A mis hermanas, a las mayores yo les pregunté que es mi padre Ellas muy tristes y me contestaron si a ellos al cielo para no volver Ellas muy tristes y me contestaron si a ellos al cielo para no volver Triste en la vida, lamento mi suerte Que desde muy tierna perdí a mi querida madre En los momentos de mi tristeza no tengo a nadie que me consuelve En los momentos de mi tristeza no tengo a nadie que me consuelve Me tuve tu padre, no me nombre, no me busco a mis padres y siempre me he hecho Me tuve tu padre, no me nombre, no me busco a mis padres y siempre me he hecho Me tuve tu padre, no me busco a mis padres, no me busco a mis padres En esos momentos oigo una voz Ay hijo mío, no me maltrate Ay hijo mío, no me maltrate Es el sabor que pisa, somos tus padres Me tuve tu padre, no me maltrate Ay hijo mío, no me maltrate Gracias por ver el video.